Oh nena, ya sé que pasó la tormenta y también de que algo se llevó. Oh nena, dejemos que vuelvan los pibes. Los pibes que fuimos los dos. Necesitamos también el olvido. No puedo, no puedo sin vos. Saca la tele y abrite un buen vino. Te toco mi nueva canción. Oh nena, ya ves, es el tiempo. Se aleja a diez mil por hora de todos. Oh nena, fumate una china. Tranquila, tranquila. Yo cuido de vos. Dormí serena. Yo tengo una noche muy buena y con inspiración. Y todos mis sueños son sueños abiertos. Se van a perder en el sol. Oh nena, mira cómo pasa la vida. Yo tengo una noche muy buena y sin otra razón. Oh nena, ya sé que los tiempos son duros. Pero banquemos, banquemos amor. Necesitamos sentirnos seguros. Qué extraño, qué extraño, qué es el corazón. Y todos los sueños son sueños absurdos. Se van a perder en el sol. Oh nena, ya sé que pasó la tormenta. Y también de que algo se llevó, se llevó, se llevó, se llevó. No, no.